¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com Juan capítulo 1 versículo 1 que significa el verbo era Dios. En Juan capítulo 1 versículo 1 el apóstol Juan escribe en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En esta declaración Juan revela tres cosas acerca de la palabra gr. Logos que en el principio cuando el mundo fue creado él existía que existió con Dios y que él era de hecho Dios y por lo tanto hizo todas las cosas. En otras palabras el logos existió eternamente distinto del padre pero igual al padre. Al principio le recuerda a cada lector Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tanto en Génesis capítulo 1 versículo 1 como en Juan capítulo 1 versículo 1. La palabra principio se refiere al origen de todas las cosas y es por la palabra de Dios que todas las cosas llegaron a ser. Génesis capítulo 1. Juan capítulo 1 versículos 3 y 4. Juan usa la palabra logos para referirse a la autoexpresión divina de Dios. Comparar con Hebreos capítulo 1 versículo 3. Si el verbo creó todas las cosas entonces se sigue que el verbo es increado. Por definición Dios es el único ser increado. Por lo tanto la palabra es Dios Juan capítulo 1 versículo 1c. Algunos han argumentado que Juan capítulo 1 versículo 1 se debería traducirse como y el verbo era un Dios porque el texto griego carece de un artículo definido antes de Sías. Dios. Ellos razonan, por lo tanto, que la palabra era divina pero no Dios. Esto es inaceptable por las siguientes razones. 1. La palabra griega para divino es Téllos, no Sías. 2. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento donde un artículo definido no precede a un sujeto y, sin embargo, el sujeto es específico. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 versículo 49. ¿Tú eres el rey de Israel? No hay un artículo definido antes de rey en el texto original. 3. En Juan capítulo 1 versículo 1b. Sías se refiere al único Dios verdadero. Por lo tanto, capítulo 1 versículo 1c también debe referirse al único Dios verdadero en lugar de a un Dios menor. 4. En Juan capítulo 1 versículo 1c. La palabra es el sujeto de la oración y Dios es parte del predicado que complementa al sujeto. La palabra era es un verbo de enlace o un ecuativo. Así, la palabra es igual a Dios. Surge la pregunta de que, si el verbo es Dios, ¿cómo puede estar con Dios? ¿Significa esto que hay dos dioses? El texto griego da la respuesta. En Juan capítulo 1 versículo 1b. La preposición para con espros, que significa a o hacia. La misma preposición se usa en otras partes del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6 versículo 3. Capítulo 14 versículo 49. Dos Corintios capítulo 5 versículo 8. Filemón capítulo 1 versículo 13. Primera de Juan capítulo 1 versículo 2. En estos pasajes, los profesionales muestran la relación de dos personas que están juntas, generalmente de manera cercana e íntima. Por lo tanto, la palabra es inseparable de Dios, pero distinguible de Dios. Juan capítulo 17 versículo 5. En otras palabras, Dios Hijo tiene la misma esencia que Dios Padre, pero no son la misma persona. Como dice el credo de Atanasio, adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino. El verbo de Juan capítulo 1 versículo 1 se identifica como Jesús en Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esta manera, la máxima autoexpresión de Dios hizo su camino a la cruz para dar su vida por la nuestra. Juan capítulo 10 versículo 11 versículo 15. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.